Música Hola mis hermosas, este es el maquillaje del día de hoy, espero les guste, es en estos tonos Comentenme quien extrañaba mi maquillaje, varias que ya me han dejado mensajitos que extrañaba mi maquillaje Si las dejé descansar un poquito para que no se me aburrieran Díganme si si les gusta que les haga maquillaje más seguido o que tonalidades les gustaría más O está bien como estoy haciendo mis videos de diferentes cosas Déjenme en los comentarios que es lo que les gusta más Vamos a iniciar para que vean el paso a paso de este maquillaje Espero les guste, se los hago con muchísimo cariño Iniciamos Vamos a iniciar con el maquillaje del día de hoy Voy a iniciar con mi rostro ya limpio Voy a utilizar primero este primer Es de la marca City Color Voy a aplicarlo en puntitos en mi rostro Para ayudar a que me dure más el maquillaje Ya estando aplicado el primer Voy a utilizar esta base de maquillaje Voy a utilizar el maquillaje de la Promart Infalibre de L'Oréal Voy a aplicarla en esta ocasión ni brocha ni esponja con mis dedos para que vean que queda muy bien aplicada La aplico igual en puntitos En mi frente En cada parte Aplico puntitos Y la voy a ir difuminando Con mis deditos Y queda muy, muy bien Ya estando aplicada mi base de maquillaje Ahora la voy a sellar con este polvo translúcido Voy a aplicarlo con esta brochita Para que quede sellado Ahora vamos a iniciar Con mis cejas Voy a utilizar una sombrita Para mis cejas Y una brochita Con esta brochita Y esta sombrita Porque no me gustan así demasiado exageradas Muy marcadas Voy a empezar a marcarla Aquí ya están mis cejas listas Ahora voy a poner mi primer Para sombras Voy a aplicarlo Voy a utilizar este de la marca Adara Lo aplico en puntito Y lo voy difuminando Ya estando listo Ahora lo que voy a utilizar Va a ser un tono clarito Para sellar El primer Y me dure más tiempo Y me ayude a difuminar mejor mi sombra En esta ocasión Voy a utilizar esta paleta De Italia de Lux Voy a poner Este tono Para sellar mi primer Ya estando listo Vamos a iniciar Con las sombritas De los ojos Aquí ya hice Mi otro ojo Para más rápido Y aquí vamos a iniciar Con este tonito Como sombra de transición Voy a aplicarlo Haciendo movimientos De parabrisas De un lado Hacia otro Aplico Y voy difuminando Al mismo tiempo Para bajar La intensidad Hago movimientos Circulares Y movimientos de parabrisas Hacia un lado Hacia otro Aquí ya estando aplicado Ahora Esto lo hice Con esta brochita Para difuminar Ahora voy a aplicar Un tono Más colorcito Ladrillo Como este Lo aplico Abajito Donde aplique El otro Con una brochita Plana Voy aplicando Haciendo Como una línea Y al mismo tiempo Difumino Con la misma Brocha Pero tengo que hacer Que baje La intensidad Mezclando Un tono Y el otro Aquí ya donde Ya aplique Vuelvo a tomar La brocha Que Utilice De principio Para ayudar A difuminar Más rápido Ya estando Aplicado Ahí Y difuminado Ahora Voy a utilizar Un tono Negro En la esquinita De la UV Pero en esta ocasión El tono negro Voy a aplicarlo Para que me quede La esquinita Más marcada Como aquí Con un cotonete Voy a utilizar Este negro De aquí Hago esto Aquí donde Termina Mi ojo Y hago Como si fuera Una UV Aquí Lo voy Aplicando Si se fijan Ahí ya se notó La diferencia Con el mismo Cotonete Nada más Bajo Un poquito Pero no quiero Quitar La intensidad Quiero que se quede Así marcadito Así es que Ahí lo dejo Ahora Voy a aplicar Dos tonos De verde Este tono Más claro Este Que es el Verde Limoncito Que le digo Yo Lo voy a aplicar Pegado A mi Ladrimal Hacia la mitad Hacia la mitad Depende De la intensidad Que yo Quiera Vuelvo Tomar Más Y vuelvo A aplicar Estos tonos Que Ya Listo Ahora Tomo Otra Brochita Plana y voy a aplicar este verde de aquí, es como un verde bandera, voy aplicando pegadito al otro color pero tratando de difuminar para que no nos quede tan marcado, que se vea una línea entre un verde y otro lo que se trata es que se difuminen las líneas y no queden marcadas ahí ya está, ya están los dos tonos, ahora ya nada más checo que me quede igual, es muy importante siempre checar y vuelvo a tomar la brochita, ya no aplico más producto con lo mismo que ya tenía trato de hacer esto para unir los dos colores y ahí ya quede listo ya después de eso voy a poner en mi línea del agua este lápiz negro ya después de aplicarlo voy a poner con una brochita así biselada, un tono negro este mismo tonito de aquí, lo voy a aplicar en mi línea de pestañas inferiores como arriba ya tengo esos tonos, ya no quiero exagerar con el color, queriendo había podido poner un verde pero ya tanto verde ya si, mejor negro, ya queda ahí listo ahora voy a iluminar mi lagrimal para darle más luz a mi ojo y se vea más grande con este iluminador de que gel o de kit gel, cada quien le dice diferente lo voy aplicando aquí para que me ilumine y se vea mi ojo más abierto y ya al aplicarlo ahora voy a poner mis pestañas postizas si gustan utilizar o si no las pueden dejar así es opcional pero antes voy a poner mi rubor para que quede un poquito con más tonalidad mi rostro ahí ya está, ahorita aplico mis pestañas postizas y regreso ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas para poner en las pestañas inferiores y también aplico en las pestañas postizas para que se unan con las mías y no se note una y otra ahora voy a utilizar, pueden ustedes utilizar el labial de su preferencia, ya se me cayó la máscara de pestañas voy a utilizar este labial un poquito fuerte, pueden utilizar un tono neutro pero quise darle un toque más fuertecito y voy a ponerme este aquí ya están mis labios pintados, espero les haya gustado este maquillaje es en estos tonos muchísimas gracias por ver, por estar aquí y nos vemos hasta la próxima muchos besitos, adiós